ecuatorianos con lucio la cosa iba bien y por eso ahora me quieren bajar el partido político esto es pura persecución búsqueme el de lucio lucio gutiérrez este porque le barajaron pues lo sancionaron primero lo sancionaron gutiérrez siempre se me va una letra de más lucio gutiérrez lucio gutiérrez pero no sé si es este que no tiene página lucio bueno lucio gutiérrez y el movimiento mover ha sido primero mover eliminado creo no y lucio gutiérrez ha sido suspendido el sociedad patriótica aquí está ya vamos a escuchar las palabras de el señor lucio gutiérrez en torno a esto a mí me da mucha risa porque el movimiento mover antes alianza país efectivamente era del señor rafael correa que lo llevó a la presidencia la primera vez y me da risa porque cuando hicieron la noticia de que se suspendió el movimiento sacaban a la cara de rafael diciendo se suspendió aunque no lo crean y ese es el trabajo de la rc de seguir trabajando seguir trabajando complicado la gente se confunde y la gente luego cree que vi lo suspendieron el partido de correa ya ya correa no tiene partido no se suspendió el partido mover antes alianza país y se sancionó a sociedad patriótica les tengo estos datos a ver déjenme ver principalmente no tengo nada a ver más o menos un recuento no los partidos que llegaron al poder y luego son extintos a ver concentración de fuerzas populares en su época llevó a jaime rol 2 chao se acabó unión republicana llevó a sixto chao se acabó el pre llevó a dala bucarán chao se acabó democracia popular llevó a yamil maguat chao se acabó alianza país llevó a correa el poder y se acabó sabes que es verdad no cambio de nombre y se acabó y un caso especial es de izquierda democrática el partido de borja que ganó las elecciones en el 98 en el 88 dice fue borrado de los registros dos años después se reinscribió sigue operativo pero sus crisis internas amenazas amenaza con la desaparición los partidos que llegaron al poder y siguen activos partido social cristiano sociedad patriótica pero sancionado pachacútic y creando oportunidades el movimiento creo pero bueno también está un poco en en terapia intensiva diría yo el consejo nacional electoral mis queridos amigos resolvió este 26 de enero suspender por 12 meses al partido sociedad patriótica por problemas en sus reportes contables sobre el uso de los recursos entregados el cne informó que sociedad patriótica no ha entregado desde el 2015 la documentación que justifique la creación administración de una caca transitoria por lo que no ha logrado justificar el uso de 1.6 millones de dólares en su resolución el cne le cedió le concedió a sociedad patriótica el derecho de que en el tiempo que estén suspendidos presenten los documentos necesarios para justificar los gastos de dicha caja transitoria y se puedan salvar sin embargo lucio gutiérrez manifestó lo siguiente en torno a esta situación compatriotas no es la primera vez que el cne nos suspende la persecución dura ocho años nos acusó de tener dos cuentas bancarias luego nos sancionó diciendo que se debía restituir el dinero robado por el ex director financiero el cne se inventó que el pcp no cumplía con los requisitos de ley el tribunal contenció su electoral anuló esas resoluciones por ilegales como el cne se quedó sin argumentos últimamente dice que no se ha justificado la creación de la caja transitoria y el uso del dinero robado les hemos presentado varias veces la sentencia ejecutoriada del tribunal de garantías penales de pichincha la glosa y el título de crédito emitido por la contraloría que dicen claramente que la caja transitoria la creó el ex director financiero y le condena a la reparación integral del robo dinero que deberá ser depositado en la cuenta corriente del partido y por último este 22 de enero la contraloría señala que el partido no es deudor solidario del robo realizado por el ex director financiero con esto justificamos hasta la saciedad la creación de la caja transitoria así como el uso y destino del dinero robado el mundo sería un caos si la entrega de recursos del año siguiente estaría sujeto a la restitución de dinero de dinero robados en instituciones públicas la ley es sabia por eso los que investigan y sancionan son los organismos competentes la señora tamaín incumple y desacata sentencia y resoluciones de organismos competentes haciendo trizas la seguridad jurídica y el estado de derecho porque esta persecución porque presenté ante la contraloría un pedido de examen especial a la señora tamaín por el despilfarro de un millón de dólares en el fallido voto telemático desde el exterior además pedí a la canciller certifique si el hermano de diana tamaín fue nombrado cónsul en queens nueva york a cambio de que se acuerdan del cambalache entre el ex asambleísta daniel mendoza y el juicio político a la señora tamaín no será que el presidente quiere que le aprueben su movimiento adn porque estamos a las puertas de una consulta y elección presidencial bueno lucio tiene su razón ahí a póngase pila con con eso lucio tiene su razón en ese sentido veremos entonces qué pasa la verdad que en este tema de la política siempre hay un muñequeo siempre hay un manoseo siempre hay un extra siempre hay algo ahí por debajo de la mesa como lo dice el señor luis miguel no es un tema que tampoco tenga que ser este desechado mis queridos amigos creo que es un tema que podría tranquilamente verse puesto en una realidad en todo caso mis queridos amigos ahí está veremos qué ocurre más adelante